Música Hasta la comuna de Chihuayante llegaron las autoridades y representantes de la segunda zona naval de Talcahuano para presenciar y participar del desfile homenaje a las glorias navales con motivo de la celebración de un nuevo aniversario del combate naval de Iquique. La fresca mañana acompañó a los más de 1.500 alumnos de las escuelas municipales y particulares de la comuna que desfilaron frente a un amplio marco de público quienes siguieron el compás enérgico de la banda instrumental de la Armada. Agradecido por tal cantidad de niños homenajeando la arenga de Prat en el histórico combate naval de Iquique el capitán de fragata Gonzalo Vázquez Sotomayor destacó la necesidad que se refuerce las tradiciones y se fortalezcan en los alumnos, el espíritu patrio y el reconocimiento de sus héroes. Yo lo que más a mí era la gana de participar, de estar presente básicamente sobre todos los niños de querer estar presente para justamente conmemorar un acto tan importante y hacerlo sentir que es parte de su historia y de su identidad. Esta misma señal es la que entregó el alcalde Antonio Rivas quien destacó la gran participación de las instituciones educacionales y de las fuerzas vivas de la comunidad. Esto fue con la participación de muchos estudiantes de las más diversas instituciones educativas de la municipalidad más las instituciones permanentes de Chihuayante a quienes evidentemente vimos pasar con Callerría con una conducta bastante ceremonial y elegante. Así es que felicitamos a cada una de las instituciones que participaron el día de hoy y las combinamos a estar permanentemente participando y siendo parte de estas festividades nacionales. De esta manera, la comunidad de Chihuayante rindió el merecido y tradicional homenaje a las glorias navales del 21 de mayo en nuestro país.